Giro de Italia 2022, en el parche del ciclismo, análisis previos de cada una de las etapas, bienvenidos. Alegría inmensa para el ciclismo colombiano, espectacular victoria de Santiago Buitrago en la etapa número 17 del Giro de Italia. Su primera participación en la Corsa Rosa y ya consigue una victoria y se convierte en el colombiano más joven en ganar una etapa en el Giro de Italia con 22 años, 7 meses y 29 días, Santiago Buitrago deja esa marca para la historia. En total son 32 etapas que ha conquistado Colombia a lo largo de sus participaciones en el Giro de Italia desde 1973 con Martín Emilio Cochise Rodríguez ganándose la primera y ahora Santiago Buitrago compresa la 32 y con dos títulos, Nairo Quintana en el 2014 y Egan Bernal en el 2021. Rica historia de Colombia en el Giro de Italia. Estas son las declaraciones de felicidad y de alegría de Santiago Buitrago al finalizar esta etapa número 17. ¿Te das cuenta que has ganado una etapa del Giro? Sí, 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 o sea, me he emocionado gracias a Dios. Mi primera victoria en el Giro de Italia, en mi primer Giro, gracias al equipo que cree en mí, a mi familia, a mi novia, a toda la gente que me ha apoyado después de estos 17, 18 días de competencia y bueno, y esto va para el equipo, esto va para el equipo, para mi familia y bueno, muy contento. Cuéntanos, en la última subida la clave era la paciencia. Sí, 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 cabeza fría en la última subida. Sabía que el Van Der Poel y el chico de Jumbo estaban adelante con un minuto 30. Me vi con piernas, le pregunté al director que sí podía probar. Y de ahí me fui para arriba y me emocioné cuando ya les tenía y sabía que tenía que coronar solo para poder llegar a meta. Un buen tiempo. Antes de ti, 15 colombianos han ganado una etapa. Estás el más joven. ¿Cómo veis tu futuro? ¿Buena manera, Rosa? Bueno, prefiero ir con calma, prefiero disfrutar esta victoria, prefiero disfrutar con el equipo. Y bueno, ya mejores cosas para ellos. Vendrán. Listo, Sol. A ti, muchas gracias. A todos. A todos. Si te gusta el ciclismo, lo invito a que vaya a la campanita y se suscriba a este canal, El Parche del Ciclismo, y también en mis redes sociales como Facebook e Instagram y también de Osorio Sports en sus diferentes redes sociales. Nos veremos en un próximo video. Bye, bye. Saludos a todos y continuemos celebrando esta victoria número 32 de Santiago Vitrago en el Giro de Italia.